Música Desde adentro de las agencias de publicidad uno de los temas más importantes es más mujeres llegando a puestos de liderazgo poder cambiar estos datos el 8% de los puestos de dirección creativa están ocupados por mujeres necesitamos aumentar ese porcentaje y eso implica también más oportunidades para mujeres y más capacitaciones que lo hagan por moda las marcas en algún momento lo van a tener que hacer por una obligación o porque ya entendieron de qué se trata mientras tanto cada vez que hay una oportunidad hay que hacerlo la meritocracia encierra una discriminación no podemos evaluar a las mujeres y a los varones con los mismos métodos porque vienen de trayectorias completamente distintas y eso hay que tenerlo en cuenta Música 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 Música